De un momento un gesto se convierte en fría calavera Y una lágrima se cae en medio de una vida entera Desde adentro sale una canción que no vale la pena Solo es una gota que se escapa como el aire de una vela Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu ladera Enbueno en el plástico de tu perfume, déjame caerte una vez Como se abren las ventanas dentro de mi casa nueva Donde constran brillo en la noche de ese dulciera ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Quién me dibujó ahí sentada por el resto de mi vida? Cuando la novela se descargue de todo, estaré subiendo la escalera Me envuelta en la nostalgia de tu perfume, volveré a caer otra vez Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu ladera Envuelta en la nostalgia de tu perfume, volveré a caer otra vez Y cuando la novela se descargue de todo, estaré subiendo la escalera Y cuando la novela se descargue de todo, estaré subiendo la escalera Envuelta en la nostalgia de tu perfume, déjame caerte una vez Y cuando la novela se descargue de todo, estaré subiendo la escalera Envuelta en la nostalgia de tu perfume, déjame caerte una vez Gracias por ver el video.